¡Vamos chicos! ¡Vamos que se va el tren! ¡Vamos! ¡Vengan todos! ¡Suman todos arriba! ¡Vamos! ¡Súpera! ¡Vamos! ¿Puedo ir yo? ¡Sí! ¡Dale! ¡Vamos! 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 ¡Y papá! ¡Mi mamá! ¡Todo! 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 ¡Vamos! ¡Todo! ¡Vamos! ¡Vamos! O entrar en el tren de la salvación que al cielo nos llevará El boleto toma que Jesús te quiere dar ¡Oh qué bueno! ¡No hay nada que pagar! Pi, pi, pi suena el piso ¡Chu, chu, chu! ¡Responde el tren! Ahora hay lugar, grita el guarda En este tren de la salvación Pi, pi, pi suena el piso ¡Vamos! Pi, pi suena el piso ¡Chu, chu, chu! ¡Responde el tren! Aún hay lugar, grita el guarda En este tren de la salvación Pi, pi, pi suena el piso ¡Dipper! ¡Yo! ¡Yo no puedo ir! ¡Sí, que podés venir! ¡Vamos! ¿Cómo no vas a poder venir? ¡No puedo! ¡No tengo plata! ¡No se necesita plata! ¡Vos también! ¡Vamos! ¡Uy qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Vamos! Último aviso ¡Se va el tren de la salvación! ¡Pero yo no tengo boleto! ¿Cómo Juancito? ¿No aceptaste a Jesús en tu corazón? ¡Sí! ¡Entonces sos salvo! ¡Ese es el boleto! ¡A la boleto! O entrar en el tren de la salvación Que al cielo nos llevarán El boleto toma que Jesús te quiere dar ¡Oh qué bueno! ¡No hay nada que pagar! ¡Uy todos los que somos! Pi, pi, pi suena el piso ¡Chu, chu, chu! ¡Responde el tren! Aún hay lugar, grita el guarda En este tren de la salvación ¡Aún hay lugar, grita el guarda En este tren de la salvación ¡Aún hay lugar, grita el guarda En este tren de la salvación! ¡No hay lugar, grita el guarda En este tren de la salvación! ¡No hay lugar, grita el guarda En este tren de la salvación! Gracias.